Estamos hablando precisamente de este tema, un día como hoy, hace 22 años, ya que rápido pasa el tiempo, pues perdió la vida en un mitin el candidato del PRI, en esa época a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio. Esto fue lo que pasó. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada, de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, quienes deberían de servirla. 23 de marzo de 1994, Lomas Taurinas, Tijuana. El candidato oficial del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, terminaba un discurso en Tijuana cuando fue asesinado brutalmente. Solo existe esta grabación del momento de su muerte. Emprendió la retirada del lugar en medio de un mar de gente que buscaba estar cerca del llamado candidato de la esperanza. En el lugar no había las medidas de protección necesarias para el candidato, ni los agentes de protección requeridos para garantizar la integridad de Luis Donaldo. A las 5 de la tarde, con 12 minutos, solo había avanzado unos 13 metros cuando uno de los asistentes al mitin penetró el nulo cerco de seguridad, puso un revólver Taurus calibre 38 en la 100 del candidato y disparó. Un segundo disparo alcanzó a Colosio en el abdomen, quien cayó inconsciente. En medio de la confusión, el grupo de seguridad capturó a un hombre llamado Mario Aburto Martínez, de unos 25 años. A las 5.20 de la tarde, Luis Donaldo Colosio ingresó inconsciente al área de urgencias del Hospital General de Tijuana, pero falleció a las 6.55 de la tarde, hora oficial. Con profunda pena, me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, ha fallecido. Distintas versiones señalan la existencia de una conspiración. Sin embargo, la versión oficial señala que Mario Aburto es el autor del magnicidio. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!